Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Car. Señores, hoy tenemos una batalla espectacular. Nada más el Jaguar XC se enfrenta a un poderoso Mercedes-Benz L-A45 AMG solamente aquí en Full Car. Mi nombre es Andrea Rodríguez, soy el dueño de este Mercedes-Benz AMG SL-A45. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janice Elpenandizar, pues soy el dueño de este Jaguar XC. Con 380 caballos de fuerza, tracción cuatrimatic, carro bastante liviano, aproximadamente 1500 kilogramos, con turbo. Es un carro que se desempeña muy bien en carretera y en pista. ¿Qué más les puedo decir de este carro? Es una locura tener este carro. Pues el Jaguar pesa prácticamente como 1600, tiene 300 caballos a motor y 460 Nm torque. Tiene Stage 2, hecha por MyPower y pues puede ser un carro elegante y todo como la gente lo ve, pero pues la tracción trasera lo hace muy juguetón y es la verdad, me fascina este carro. Sí, seguro que sí. Tiene ciertas ventajas, como es el sistema cuatrimatic, tiene 40 caballos de fuerza más, 50 caballos y bueno, esperemos que le podamos ganar. Voy a intentar dar todo contra ese CCLA45 AMG, pero vamos a darle con todo. Bueno, señores, vamos a batalla y estoy totalmente enamorado de este Jaguar increíble del señor Michel. ¿Papá, bien o qué? Bien, bien. Bienvenido a Full Cars, gracias por traernos este divino auto que está hermoso, lo felicito, papá. Muchas gracias. Qué carrazo tan increíble. Hoy tenemos un reto, un AMG CLA45, un poder de Mercedes con su línea AMG. ¿Usted qué debe opinar? Pues la verdad, la tracción 4 es lo que le ayuda mucho a esos carros y esta es tracción trasera, pues voy a intentar hacer todo lo posible para en fondo ese caso igualármelo, pero... Sí, porque el salido de estos carros es la ventaja. Sí, no, lógico, el Launch Control lo saca como un cohete. Ok, listo, si empiezas a ganar, las dos lo hacemos en movimiento después para evitar esa Launch Control. ¿Listo? Ok, listo. A ver, ¿todo bien? Listo, Andresillo. Vivo Doc, un auto espectacular el suyo, AMG. ¿Qué opinas de los AMG? La verdad, me gustan, me fascinan ese tipo de carros. Además, el trabajo que hace AMG en los motores es espectacular. Sentarse, ensamblarlos a mano, dedicarles tiempo, es algo que no tiene precio. Jaguar XC, ¿miedo o no miedo? No, no, no miedo. Es un carro muy bueno, anda muchísimo, es un carro que está jugueteado, pero pues también anda. También anda. ¿Listo, señores? ¡A batalla, Pencher! Vale, pues, nos vamos a batalla, ahora sí. Todos GoPro. Lady a su posición y nos vamos a batalla. Aquí solamente algo que se vive, solamente aquí en el autódromo de Tocantzipá. ¿Listo, señores? Vamos a batalla. Solamente aquí en Full Cars. Oiga, qué autos tan lindos tenemos aquí en Full Cars. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¿Listo, señores? Jorge, George, George George, Johnson, that's the man. ¿Listo? ¡Listo, señores, vamos a batalla! ¿Listo, me a meta? ¿Todos listos? ¿Listo, vamos? ¿Listo, señores? No le voy a decir que no escucho los autos, porque están con launch. ¿Listo? ¡Señores, nos vamos a batalla! ¡Vamos a batalla! ¡Uy, pero sale duro ese Jaguar! ¡Suscríbete al canal! ¡Uno, dos, tres! ¡C, C, C! ¡AMG! ¡Ah, qué locura ese Mercedes! ¡Dios mío! ¡Ay, lo topeteó el Jaguar! ¿Sí o no? Pues Jaguar. ¡Papá, cómo va? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo ves, amigo? Bien, pero es que tracción trasera contra tracción 4 ya no aplica. Ahorita lo hacemos en movimiento en la revancha. ¿Listo? Para que no tenga la diferencia ahí por su tracción en las 4 ruedas. ¿Listo? ¡Ah, después! ¿Listo? ¿Quién viene ahí con el dock? ¿Cómo vieron eso a ustedes ahí? Bien, me sorprendió. Fue el Jaguar. Pensé que iba a arrancar peor y salió rápido. Sí, pero arrancó bien. Arrancó bueno el Jaguar. Para la tracción. Sí, a ver. ¿Qué lástima, qué lástima? ¿Qué lástima qué? Pues que no hubiera podido alcanzar un poquito más a la AMG. Pero no, que de todas maneras la diferencia está en 4 ruedas. Vamos a bajar esta así otra vez quietos y la próxima la hacemos en movimiento. ¿Qué es la tracción integral? ¿Listo? Para evitar que se aproveche la AMG de eso. ¿Sí? Claro, pero listo este tema. Vamos otra vez. Vamos a ver cómo nos va por tres carros. Una diferencia abismal lo que tiene el AMG frente al Jaguar. Ahí es donde usted se pone a mirar la tecnología que traen los Mercedes en el sistema de tracción. Es impresionante. Andrés, ¿qué tal esa alargada? Espectacular. El Lodge Control es muy bueno para este carro. Le funciona de 10. Espectacular. Sí. Borrado totalmente de Jaguar. Sí. La verdad, si no pese a dejarlo tan atrás, pero sí. Listo, vamos otra vez así y en la tercera vamos en movimiento. Perfecto. ¿Listo? Vale. Vale, pues. ¿Cómo la vio? No, es bien difícil. Apenas ese launch sale, puedo hacer la reacción más, la mejor reacción y todo, pero me borra fijo por tres carros. ¿Lo borra feo? Sí, muy feo. Ok, vamos a arrancar otra vez así y en la próxima, en la revancha, sí salimos andando. ¿Listo? Como atenta que nos lo es por hora para evitar el salón. Listo, perfecto. Listo, va a 60, no sé, a la velocidad que definamos acá. ¿Listo? Vamos a batalla, señores. Qué auto tan lindo. Vea esa vaina. ¿Estás en Instagram? Sí. Ahí está, jmpcats. ¿Listo? 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 Vamos a batalla. Un Jaguar. ¿Qué tal un Jaguar? Sí, señores. ¿Listo? 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 Nos vemos a batalla. No, Dios mío, cómo se va a hacer. Me ha quedé terrible. No, Dios mío. No, Dios mío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos en movimiento, ¿listo? Vamos a ver, esta es la suya, papá. Vamos a darle con toda, vamos a representar a Inglaterra. Esa vaina, por los autos ingleses. ¡Vamos en movimiento, Mauricio! Esto es para evitar la tracción integral del AMG y darle un poquito de ventaja más al Jaguar. Increíble, vamos a dar ventaja una vez al Jaguar. ¡Pobrecito el Jaguar! ¡Sí, señores! ¡Nos vamos! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Ahí vienen estos niños hermosos! ¡Ahí vienen, 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 vienen! ¡Se va el Jaguar! ¡Ahí vienen, 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 vienen. Ahora sí, Jaguar, papá, Jaguar, más tarde, más potencia, ay, cómo fue allá, ay, qué pasó allá, quién ganó, cómo la vio esa, venga, venga, cómo vio esa. Ya, ya, ya el carro, infla bien el turbo, entonces ya, ya me lo puedo pegar más. ¿Qué pasó, pero ahí lo iba alcanzando? Cometí un error. ¿Qué pasó? Cuando, cuando salí y fui a acelerar a fondo, se subía demasiado la revolución y se quedó patinando y perdí como unas 5.000 revoluciones. Y ahí, chao. Y ahí, chao. Pero nada, papá. No, pero, pero igual, igual a pesar, a pesar de que cometí ese error, porque cuando vimos la alargada, iba a 4.500, 5.000, cuando le pisé el acelerador, se subió tanto que le intenté meter segunda y no metió segunda, se quedó. Entonces, me tocó soltarlo un poco y volverle a meter segunda para poder alcanzarlo y al final, pues, le terminé ganando como por medio carro. ¿Pero usted ganó? Sí. ¿Ganó usted? No, como por medio carro le gané. Ah, pero usted ganó, yo decía, ganó usted. Bueno. Ah, bueno, papá, bueno, felicitaciones. ¿Qué carro tan hermoso? Para qué hay que decirlo que su carro es divino, hermano? Nada que hacer. No. Mercedes L.A. Cada vez más enamorado de ese carro, papá. No, no, no. Ya saben, un saludo a alguien. A mi familia y a mi esposa que está esperando el bebé. Eso va a ir, papá. Felicitaciones. ¿Un saludo a alguien? Sí, pues, los de la repren y carro, que es My Power y esto un Cars. Listo, papá. Gracias. Gracias por venir. Listo, ya saben, muchachos. Aquí, en Full Cars, las mejores batallas. Solamente aquí, en el Autódromo Tocasipada, con todas las medidas de seguridad. Y recuerden, Full Cars es pura adrenalina en cuatro ruedas.